La invitación que hace la novena navideña en este día es ser generoso con el prójimo, por eso la parroquia María Auxiliadora del Barrio Galán organizó un desayuno donde más de 100 personas de escasos recursos se beneficiaron. Bueno, hoy el quinto día de la novena navidad nos propone como tema Jesús nos enseña a ser misericordioso y a ser generosos con los demás. Hoy la novena nos invita a imitar al Padre Dios que fue misericordioso con la gente. El texto dice, tuve hambre, me diste comer, tuve ser, me diste beber, y fuera a ser, me hospedó, enfermo y me visitó. Hoy nos dice la novena, tenemos que, hoy estamos invitados a ser un signo de solidaridad con los más necesitados. Hoy nos invita a la novena a dar mercados a familias necesitadas y a tener con ellos un desayuno. Nuestra parroquia se organizó con grupos apostólicos, de manera especial en Maús, Grupo Misericordia y Legión de María, organizamos 104 desayunos, entregamos 104 mercados a esas familias, fue una experiencia maravillosa. El párroco Jairo Alberto Portala hace la invitación a las personas del puerto petrolero a que sean dadivosos con los más necesitados. La parroquia entrega aproximadamente 100 mercados mensuales, primer martes de mes, fruto del aporte a la comunidad que lleva mercados, y el Grupo de la Misericordia se reúne, lo organiza y lo distribuye el segundo martes de mes, después de la Eucaristía. El mensaje a Barrancarme es que hoy seamos solidarios. Los mercados pueden llevarse a las distintas parroquias de la ciudad, allí los sacerdotes lo organizan y hacen entrega a los mercados según ellos lo estimen conveniente. Estas actividades se realizan mensualmente en la parroquia del barrio El Galán, con la ayuda de toda la comunidad.